Me alegra mucho verte de nuevo. En esta ocasión quiero que veamos un juego que nos llevará a la profundidad y misticismo del desierto del Sahara. ¿Sabías que tiene más de 9 millones de kilómetros cuadrados de superficie y que eso lo convierte en el desierto más cálido y grande del mundo? En este juego de la familia Ainsworth vamos a recorrer la temática egipcia que tanto nos gusta. ¡Vamos a verlo! Hudder Danhot tiene un carrete adicional dedicado solo a funciones de bono. Si lo usas bien podrías obtener uno de los 4 grandes premios del juego. Además tiene un 94.4% de retorno de pago. Una buena noticia es que Hudder Danhot tiene una volatilidad relativamente baja así que será más sencillo obtener premios pequeños. Los premios mayores van a ser más difíciles de lograr pero nada que algunos créditos adicionales no ayuden a conseguir. En Hudder Danhot nuestro wheel será el símbolo de pirámide que puede aparecer en cualquier parte de los carretes para aumentar las posibilidades de conseguir combinaciones ganadoras. Este juego te espera en Caliente Casino para que puedas probarlo y cuando lo hagas nos dejes tus comentarios aquí abajo. Además no olvides suscribirte a nuestro canal y a todas nuestras redes sociales para que tengas a la mano el contenido que preparamos solo para ti en Caliente Casino. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!